de este nuevo éxito ocho años después de que grabó la telenovela. ¿Qué tanto? Han pasado ocho años desde que se estrenó la versión de Teresa con Angélico Boyer. Porque cuando yo hice Teresa no tuve oportunidad de verla al aire, ahora sí la veo y me emociono muchísimo ver cosas que yo digo, ¿en serio yo lo hice? ¿No? Y revivirla dos horas, está padrísimo, tenemos nuestra dosis al día maravillosa de Teresa y muy agradecida con el público que nuevamente se apasiona con las escenas y no nada más Teresa está ahora en la pantalla, Teresa está en las redes sociales, es impresionante el alcance que ha tenido. Angélico se encuentra sorprendida con las denuncias en internet de las Teresas de la vida real. Tampoco quisiera yo como volverme a colgar de ella, ya sabes, Teresa ya pasó, pero sí es lindo, bueno, el hecho de estar cerca de la gente, de tener contento al público, realmente Teresa no va a volver, ni yo voy a volver a ser Teresa, pero sí es como apapachar ese proyecto que fue tan bello y revivirlo nuevamente con la gente, eso es muy especial. Hoy en día la actriz no solo es público de Teresa, sino también de papá toda madre, aunque de vez en cuando tenga que aguantar estas escenas. Sí, en especial así como que ahí fui a preparar la cena, ¿no? Pero sí, estábamos muy emocionados por ver a Mau René juntos, estuvo súper bien. ¿Qué te puedo decir? Soy fan de Sebastián, soy fan de Maite, de Benjamín, de todo el elenco, he tenido oportunidad de convivir con ellos. Están súper chipils porque ya terminan, porque ha sido un proyecto hermoso para ellos y pues yo muy agradecida de ver a Sebastián realizándose como actor en esta faceta que agradezco mucho que todos ustedes puedan ver que es tan divertido y no nada más el galanazo de novelas. Exacto, ya votaste por él porque obviamente está bueno en 13 nominaciones. Y se puede votar cada hora, o sea nunca había votado como en esta vez y ni nominada estoy, ni nada, ni figuro, ni nada, voy a estar como invitada nada más, pero sí muy emocionada y ahora sí que todos queremos ver ganar a nuestros compañeros. Debido a que por un proyecto o por otro se ha mantenido vigente en la televisión, Angelique desea desarrollarse en otras facetas de la actuación. Intenté hacer teatro lamentablemente en septiembre, el terremoto nos tiró todos los planes, después mi compañero se fue a hacer una película, entonces empecé el año más relajada y pues vamos a ver, yo tengo muchas ganas de hacer teatro aquí en la Ciudad de México y pues ojalá, ojalá, la verdad es que tampoco me quiero presionar y más bien estar bien lista cuando me llame. Si te gustó la noticia compártela, suscríbete al canal y activa la campana de notificación, aquí encontrarás noticias del mundo, nos vemos en el próximo vídeo.